¿Qué dicen mis razas? Buenos días Aquí empezando un trabajito Aquí en Burlington, Carolina del Norte Aquí el fish Puro bosque Chiapas ¿Tienes sueño, era? Aquí haciendo una casita pequeñita Veinte escuadras Aquí se está escondiendo el pinche Diego ¿Ya te chingaste mi soda, güey? Lo encontré durmiendo, el cabrón Claro que sí, así es como va quedando el jale Todo listo Todos bien sueñentos No, 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 no No, no, no Primero cuñado, ¿qué pedo? Ahí, saludos para el 99 Aquí echando un nochecito Unos tepeachitos, mira Tompa Agarra fuerza Claro que sí Así es como quedó este jalecito Unos tepeachitos, mira Unos tepeachitos, mira Unos tepeachitos, mira Unos tepeachitos, mira